Las quejas continúan por estas tarjetas de prepago de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora los usuarios están batallando para darlas de baja. Esta es la historia, miren. Usuarios de la zona poniente de la ciudad llegaron desde muy temprano este lunes a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en busca de cancelar la tarjeta inteligente. Aún con dudas y molestias, los consumidores de luz mencionaron no querer el servicio que presta la tarjeta y esperan pronto el bloqueo de la misma. Señalaron que la Comisión Federal de Electricidad les ha puesto una serie de trabas para la cancelación. Y yo ahorita vengo porque yo quiero darla de baja y me están pidiendo carta. O sea, cuando me fueron a que yo la aceptaba, a mí no me pidieron esa carta de nada. Y ahorita pues traigo la credencial por lo mismo porque ya estoy desesperada y yo quiero mejor mi recibo, como yo. Porque a mí no me gusta atrasarme ni con agua ni con luz y ahorita estoy sin luz. Entre cartas y datos personales son algunos de los papeles que la CFE está pidiendo para bloquear la tarjeta, así como también dinero mencionaron los usuarios. Me está pidiendo 400 pesos para cancelar, que si no yo no la puedo cancelar y eso se le va a acumular en el recibo de la luz. Le digo, ¿y cómo se me va a cancelar si yo no tengo dinero ahorita? Mi esposa apenas empezó a trabajar esta semana y yo no tengo suficiente dinero para pagarles, volverles a pagar lo que yo consumí de la tarjeta. Le digo, yo no les voy a pagar la tarjeta, yo quiero cancelarla. A mí no me dijeron de carta de juez ni nada, nada más que yo quiero cancelarla esta tarjeta. Molestos por el aumento de luz que se reflejó en su pago este mes de enero. O sea, de los recibos son, pagaban los 380 y ahorita estamos pagando 930 de este último recibo. ¿Y por qué? ¿Por qué le dijeron que aumentó tanto? Pues es que no nos dicen ahí, nomás nos dicen que todo está bien, que todo está bien y tenemos lo mismo, o sea, no hemos comprado nada, nada, o sea, que tengamos cosas nuevas. Esperan que la CFED solucione este problema y cancele la tarjeta sin tanto papeleo. Jari Márquez, Noticieros Televisa.